¡Suscríbete al canal! 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 Piche, 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 piche Piche, 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 piche Pinche, pinche pinche, pinche ¡Pinche, pinche, 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 pinche! ¡Pinche, pinche, 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 pinche! ¡Pinche, pinche, 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 pinche! ¡Pinche, pinche, 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 pinche! ¡Pinche, pinche, 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 pinche! ¡Pinche, pinche, 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 pinche! ¡Pinche, pinche, 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 pinche! ¡Pinche, pinche, pinche, pinche! ¡Pinche, pinche, 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 pinche! ¡Pinche, pinche, 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 pinche! Si volveré, pero no olvides que yo te quiero Por tal motivo, yo a tu lado regresaré Regresaré, te lo prometo Porque a tu lado me siento dichoso y me siento muy feliz Regresaré, yo te lo juro Porque a tu lado me siento dichoso y me siento muy feliz Me gusta mi gente en tanga, yo quiero tenerte en tanga Que linda te ves en tanga, volteo a través en tanga Me gusta mi gente en tanga, yo quiero tenerte en tanga Que linda te ves en tanga, volteo a través en tanga ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Hasta la quince! ¡Hasta la quince! En tanga, me gusta mi gente en tanga Yo quiero tenerte en tanga Que linda te ves en tanga, volteo a través ¡Qué linda! ¡Tanga! ¡Que tú te ves! ¡Tanga! ¡Cuando te pones! ¡Tanga! ¡Qué rico es! ¡Tanga! ¡Si es en la playa! ¡Tanga! ¡Pues en la casa! ¡Tanga! ¡Esa tanguita! ¡Tanga! ¡A mí me mata! ¡Tanga! ¡Qué tanga! ¡Me gusta mi gente en tanga! Yo quiero tenerte en tanga, que linda te ves en tanga ¡Ponte lo tres! ¡Vamos! ¡Ju! ¡Ju! Mira como se mueve, como se lo tengo en vivas ¡Ju! 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 Inmaculada corazón de María De la tazuela, de la tazuela ¡Ju! 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 ¡Ju!ガ! ¡Ju! 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 I love you baby Muro Woods Esa taca me vale, esa vaina me vale Esa vaina me vale, esa vaina me vale Esa taca me vale, esa vaina me vale Esa cosa me vale, ese taca me vale Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua Agüerrán, ro de mono, monopoli Monipi, se acabó, boca chica La de la tanguita roja 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 Al mambo Y el mambo Indio suéltala Que la flecha pula A través de la nueva TV Yo ya te ve Para todos el saludo a todos los medios Yo la va a radio Y yo la va a TV Ahí está, señor Nastasia Mi película favorita Y dale, dale, dale Y dale, dale Uno, uno H8 ¡Eso es mi Miguel! Seguimos para el 10 Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Que no sea eléctrica Y que no tenga clavos al revés Tú, mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Trigueñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Arriba el rancho de Texas Tú, mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadenas tan hermosas Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Corazón Eslabón por eslabón Con que placer te comparto Este pobre corazón Unidos como la vida Corazón Con corazón Con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Loquito de Sarabanda Loquito de Sarabanda También dice Bueno, vamos a preguntarle a la chica Ok Que cadenas Que cadenas tan hermosas Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Corazón por eslabón Con que placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadenas Unidos como cadenas Unidos como cadenas Saludos a la directiva Ya que estamos unidos Recordando a Chachá Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Como una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Que bonito baila Las damas del copito El estilo norteño Eso Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Farsas promesas De amor Me llenaron De ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo De puro perdido Estas son llamas Viejuitas Pero bonitos Verdad De Dios Clásicos norteños Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste Conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Yo tengo el pelo Para complacer a la directiva Y a la directiva En Estados Unidos Por la noche O en otro set Le vamos a incluir Zaramatas El aplauso El aplauso Y yo te escuché Que gusto soñarla Algo se apartará De un ser indescribible Que nunca se obtiene Las tramas del amor Y es que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Y es que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más queda Nada más queda No ale, no ale Cernizas de rosas Y eso evita Con rosas y secreto Algún tiempo atrás Viste en el crimen Que nunca sortí La trama del amor Y es que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Y es que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Uy Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve El copinete Dale, 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 dale Dale, dale, bravos Eso bien Y es que el amor No, 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 no No, 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 no Nadie Si es que el amor de mostrera entera Nada nos vibra, nada más se va No es este que vengi, si es que el amor de más Música El amor No, 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 no No, no, no Ay, eh, 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 eh No, 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 no No, no, no No, no, no La conocí en un baile, que bailaba, le gusta ir a la fiesta, le gusta bailar Cuando toca la banda, le dije señorita, ¿quiere bailar conmigo? Regúndeme señor, pero tuve un amor y no encuentro el olvido El tiempo fue pasando, luego ella me dice que quiere bailar El tiempo fue pasando y así con el tiempo la empecé conquistar Yo quiero un nuevo amor, con sabor a banda Yo quiero un nuevo amor, pero que sea un amor, con sabor a banda Yo quiero un nuevo amor, con sabor a banda Yo quiero un nuevo amor, pero que sea un amor, con sabor a banda Le dije señorita, no debe ser sufrida Una mujer así ya no debe llorar, que no es correspondida Perdóneme señor, no quiero olvidarlo Pero es que esta canción siempre me hace llorar, que solo fue acordarlo El tiempo fue pasando, luego ella me dice que quiere bailar El tiempo fue pasando y así con el tiempo la pude besar ¡Qué bonito se oye, qué bonito se oye! Ya tengo un nuevo amor, con sabor a banda Hoy tengo un nuevo amor, ya tengo un nuevo amor, con sabor a banda Acá el patrón, bienvenido alternando con la super orquesta Toto Allá estaremos el 23 de mayo, 23, 24 estaremos allá en Nueva Candelaria Por allá estaremos el 24 de mayo en Nueva Candelaria Llevando música de Rolex y Bravo, nosotros tenemos el 23 Allá en las joyas Zacualpa Que estaremos alternando con la super orquesta Toto A la asociación María auxiliadora de las joyas Zacualpa Por acá están con nosotros Yo soy el combitero, bailando soy feliz Bailar, bailar yo quiero, así quiero vivir Me gusta bailar cumbia con todo el corazón Merengue, quebradita y también bailo el sol Soy el combitero, bailando soy feliz Bailar, bailar yo quiero, así quiero vivir Me gusta bailar cumbia con todo el corazón Merengue, quebradita y también bailo el sol Ok, 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 ok El saludo para todos los combiteros Y todas las combiteras de Guatemala Y nos vamos por departamentos Nos vamos por departamentos, eh Con el saludo especial que dice, dice A los comites de Cobán Aplausos y una guía A los comites de Huehue Aplausos y una guía A los comites de Reu Aplausos y una guía A los comites de Mazate Aplausos y una guía A los comites de San Juan Aplausos y una guía A los comites de Chela Aplausos y una guía A los comites de San Juan Aplausos y una guía A los comites de Jan Marcos Aplausos y una guía A los comites de Quiché Aplausos y una guía Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar yo quiero Si quiero vivir Me gusta bailar, jugar con todo el corazón Jujar en quien quiebradita Y también baila el sol Eso Me saludan a las comiteras De sabor De la comitera, bailándote y feliz Bailar, bailar yo quiero Si quiero vivir Me gusta bailar, jugar con todo el corazón Jujar en quien quiebradita Y también baila el sol Rico papi Dime que sabor Vale, vale, como para todos ustedes Saludos a los que están Visualizando Que lo pasen bien Saludos para Santa Lucana Bueno señores y señores Llega la cumbia internacional Eh Les saludo a nuestro patrón San Miguelito Arcángel Que nos lleva y nos trae A todos los lugares Ana Miguelito Arcángel Adiestes vivir sin amarte En tu tierra dale En tu bueva que te planta una belleza Y pronunciar este nombre sagrado, bendito todito a tu grandeza Le goces hoy de ti, tierra mía, que en las noches siempre sueño tus paisajes Y siempre es su proponente docente, te pido Tonica pa' querido Con mis amigos, tu nombre es consagrado, y por eso he derramado toda esta mi devoción Tonica pa' la tierra de las manzanas, donde hay mujeres hermosas, que adornan este verguén Buenos días, buenos días, buenos días, y a la chica del compite, venidás, un beso Suena los tambores, suena los tambores, suena los tambores, y a la chica Bienvenidos amigos visitantes A pasárselo bonito Así iniciamos semanas con alegría Arriba ese chat Vaya triste vivir sin amarte, que en tu dieta contempla tanta belleza Y pronunciar este nombre sagrado, bendito todito a tu grandeza Le goces hoy de ti, tierra mía, que en las noches siempre sueño tus paisajes Y siempre sufro por estar ausente Y siempre es su proponente, te pido Tonica pa' querido Con mis amigos, tu nombre es consagrado, y por eso he derramado toda esta mi devoción Tonica pa' la tierra de las manzanas, donde hay mujeres hermosas, donde hay mujeres hermosas, que adornan este verguén Tonica pa' la tierra de las manzanas, que adornan este verguén Tonica pa' la tierra de las manzanas, que adornan este verguén Tonica pa' la tierra de las manzanas, que adornan este verguén Continua con alegría su familia, la copia tu familia Hombre, si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón El fuego de tus lindos ojos negros Hay un bravo que también logró tu amor Y estaré adorada llenamente A tu lado como nunca me sentí Por esas cosas realas miraditas Y el visto de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Pero no puedo conformarme sin poderte contemplar Y aquí para que más a mi cariño tan sincero No te conseguirás, pero no te compré nunca más Amor de mis amores y dejarse de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterara No hay cuidado de decir que un hombre cambió mi sueño Que te burlaré de mí que nadie te va a sufrir Por qué hombre si te digo lo que fuiste Unir la toco y por el corazón Porque el fuego de tus reinos, ojos negros Me alumbraron el camino de otro amor Y de estar me enamoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas renas de la vida Sin el disco de tu boca yo me vi Amor de mis amores, el amor mío que me hiciste Ya no puedo conformarte sin poderte conjeturar A mi cariño tan sincero No te conseguirás, pero no te nombre nunca Amor de mis amores y descarte de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se entera No hay cuidado que la gente de eso no se entera No hay cuidado que la gente de eso no se entera No hay cuidado que la gente de eso no se entera No hay cuidado que la gente de eso no se entera No hay cuidado que la gente de eso no se entera No hay cuidado que la gente de eso no se entera No hay cuidado que la gente de eso no se entera Arruga, ella está molestando, se va estirando, se pone brava aunque la estés acariciando Arruga, se pasa de esta arruga, que hay veces que madruga, que ella está molestando Se va estirando, se va estirando, y del coraje hasta el color le va cambiando Arruga se fue a pasear, la llevó por todita la ciudad Arruga es a todo dar, es peligrosa si te llega a despertar Arruga, se va estirando, se va estirando, se va estirando, se va estirando Arruga se pasa de esta arruga, y hay veces que madruga, que ella está molestando Y hay veces que madruga, que ella está molestando, se va estirando, se va estirando, y del coraje hasta el color le va cambiando Arruga se fue a pasear, la llevó por todita la ciudad Arruga se fue a pasear, dormida es a todo dar, y es peligrosa si se llega a despertar Arruga se fue a pasear, despiértame la uruga, ya verás que la desarroga, y aunque sea que la desarroga, y aunque sea que la desarroga, es peligrosa Arruga se fue a pasear, despiértame la uruga, ya verás que la desarroga, y aunque sea que la desarroga, es peligrosa Arruga se fue a pasear, despiértame la uruga, ya verás que la desarroga, y aunque sea que la desarroga, es peligrosa Arruga se fue a pasear, despiértame la uruga, despiértame la uruga, despiértame la uruga, despiértame la uruga, que sí, que sí Arruga se fue a dar, despiértame la uruga, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Arruga se fue a Por favor, por favor No hay dolor, me hace tanta falta tú, necesito mucho tu calor, no tengo alma perdida sin tu amor. Llévame, aunque tenga que sentir dolor, de mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor. Llévame, no me dejes tu amor por favor, de mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor. Me la sé que yo encontré la voz de ternura, que me llena de placer, solo te oigo hablar y ya me enamoré, como canto no sé, sueño es un querer. En tu brazo quiero dormir, la escucho cada día en la radio, seguro que la vuelvo a oír, en el cielo busco mil estrellas, y en la luna quiero subir, voy desde el lado, por esas calles esperando encontrar, a esa boca que te quiero amar, ¿dónde andará? voy desde el lado, y mi deseo no me deja descansar, porque despierto y no me pongo a llorar, que seguiré entre el lado y sin amor. hoy, antes de que te marches, quiero que sepas que te amo. hoy, antes de que te marches, quiero que sepas que te amo. no, quiero perderte, sería mi muerte, no, quiero perderte, para no tenerte con Dios. te amo, dame que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, nos están sin ti. te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, nos están sin ti. ¡Licenciado! ¡Licenciado! Hoy en todos los diarios hablan de tu boda, en que te encasas a los Cureceros, en la calle mona y en primera plana, viene retratada, muy enamorada, junto a tu querer. El señor fulano, rico, corto al lado, y la señorita fulana de tal, y de tus vidas, muy enamorados, ocho de la noche, misa de primera, en la catedral. No sabes cuánto a mí me dolió, era nota de sociedad, pues el amigo que lo escribió, nos dice la verdad. Por esto le falto por decir, que ya se lo entretenía con el bien, y por no saber presumir, te olvidaste de mi querer, te olvidaste de mi querer, te olvidaste de mi querer. Vengan y señores, damas y caballeros, nos vamos a descansar, regresamos en 60 minutos. Con permiso, le dice... Rural, insulado. Las damas, el joěito femenino también se mantiene, Mi amigo Adrián En el ámbito de la locución Le conocemos como Capulina Fue como yo, tuve el honor de conocerlo Hoy ya van creciendo los cachorros También haciendo locución Hay un apoyo cuando Los hijos siguen los caminos del padre Machucado, machucado, machucado Machucado, 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 machucado Curiquitacatí Esta cruzado Tiki-taka, 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 tiki-taka Para 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 Quien tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka Llegó en Jerezca Jerezca Bravo Jerezca Bravo Y bueno Maestro Luis ¡Qué bárbaro! Este es un homenaje De Guatemala para el Cuco Maestro Ramiro Ahí está Las negras y las blancas Me dice que soy aburrido Que digo que raro y mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto riso Me dice que la culpa no tengo Que algo nuevo incluye Yo sé que tengo tus besos Que fue lo mejor del amor No, 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 no Dime cómo te olvido, baby Si en cada canción Y en cada suspiro Puedes ahí, eh ¡Qué bonito público esta tarde! ¡Oh, oh, oh, oh! Bienvenido, gracias ya Bienvenido, gracias ya Bienvenido, gracias ya Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Para empezar Dime tú, dame tú, baby, dame tú, baby Dime tú, baby, tú, baby Mami, yo quiero estar contigo Contigo ahí Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero estar contigo I love you, baby Mami, yo quiero estar contigo Dame tú, baby, dame tú, baby, dame tú, baby Dame tú, baby, tú, baby, tú, baby Dame tú, baby, dame tú, baby, dame tú, baby Dame tú, baby, tú, baby, tú, baby Oye, dame tu whatsapp Para enviarte fotitas De mi perrito Bailando, eh Como dice otra vez Mami, yo quiero estar contigo Contigo ahí Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Dame tú, baby, dame tú, baby, dame tú, baby Dame tú, baby, 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 La de tu vivi, vivi, vivi Esto tiene feeling, esto tiene feeling I love you baby, kill him at you baby, kill him at you Ok, vamos a continuar con el especial de Ronald Zufrabos Ahí está, corte maestro, corte chicas Vamos a cambiar de ritmo, vengan el aplauso y corte maestro Hey, 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 hey La hora me senté en pere bajo la híbrida dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste y me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo toquete y un pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alfuerzo Vos estás tan blanca, y ya no sé qué hacer La hora me senté en pere bajo la híbrida dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste y me miraste me dijiste crazy Estás mojado, ya no te quiero Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ahí está la bienvenida para acá Vamos al público que está Los pocos venidos, bienvenidos Eso Amigos del Boquerón, amigos de las Lomas, de la Ciolla Se venvenidos Eh, 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 eh Saludos cordiales La otra noche te pere bajo la híbrida dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste y me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, por soñe una estrella Una estrella roca que todos se lo imaginan Si te preguntas, vos no me conocías No, 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 no Tengo toquete y un pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor La otra noche te pere bajo la híbrida dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste y me miraste me dijiste crazy Estás mojado, ya no te quiero La, la, la La, la, la Rica cumpia Para bailar igual está Pero conbrona Y chusma Y gordigue Vamos a recordar cuando éramos niños, señor Anastasia Estas son viejitas, pero bonitas Miren que bonito baila el estilo ranchero, el comité Morena, la causa fuiste de mi triste desventura Adiós, mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Ven, dale la despedida Sabe Dios y volverá Y qué bonito luce el sombrero con estos temas Así chicas, así nos gusta Eso Vamos a recordar aquellos tiempos cuando no existían los celulares Cuando éramos felices y no lo sabíamos Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Ven, dale la despedida Dale Dios y volverá Con esta recordamos a Carlos y José Recordando a Radio Celajes Y muchas radios Donde ponían esta música Trigueñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Cuando tomo vino, trigueñita hermosa Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Me ando enamorando y en ti me pongo a pensar Que recuerdos bonitos Recuerdos encontrados con estos temas La gana de un whisky Pero no hay La gana de un whisky 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 Gracias.